Hola amigos, ¿qué tal? En estos momentos nunca vividos, la Junta de Participación está a vuestro lado. Con ilusión, con ganas de trabajar, siempre activos. Y pensamos que podemos seguir mucho más reforzados y poniendo el foco en lo más importante, en las personas mayores. Somos una parte fundamental para generar ciudadanía. Vamos a salir adelante, tenerlo seguro. Los quiero.